A partir de ahora tenés que ayudarme a cantar. Cárdenas es arropella, brindemos oreja y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un rússulo sano, pero necesita acción. Dale, coacti, dale, tierra, mi dulce colocó y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 dulce como el vino, sagrado como el mar. Crijesia y vagabunda, marganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, hace calor, tú estabas esperando que cantes mi canción. Cárdenas es arropella, brindemos oreja y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un rússulo sano, pero necesita acción. Dale, coacti, dale, tierra, mi dulce colocó y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 ah Música Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, me llena de canela, dame noches de placer Ah, Jesús tu imán, ah, Jesús tu bien, me daré mi corazón para que juegues con él Ah, 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 podrían acusarme, ella es menor de dar Iremos a un hotel, iremos a penar, pero no iremos juntos a la alta Venga, hasta el último coro conmigo todos Hoy hace calor, Sergio, ¿verdad? Gracias Yo creo que esta segunda vez a conocer también, ¿eh? Música Música No vuelvas a mi lado una vez, estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor Música No hay nada aquí ahora ¿Y a quién se la sabe? ¿Por qué? Música Que no, que no Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Y yo, el mío, seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo Porque a tu lado yo No volveré No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Y yo, el mío, seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Clásicos, y es que son muy bonitas estas canciones FranMás TV Alcorcón Madrid Hernán Colucho Locutor argentino En Youtube H. Colucho FranMás TV FranMás TV